El Ministerio Público notificó formalmente a la concejal de Demócratas Rosemary Yusco por la presunta comisión de tres delitos de corrupción. Ha sido notificado con la imputación formal en contra de la concejal Rosemary Yusco Canaviri por los delitos de beneficio en relación al cargo, confusión y extorsión. Tres tipos penales que se han logrado demostrar. Ledesma, abogado de Wilder Corso, el sereno de la entidad de DIL que denunció a la concejal, señaló que pedirá detención preventiva para Yusco y que la misma continuaría haciendo este tipo de cobros a otros funcionarios. Se está pidiendo la detención preventiva de esta concejal y esperemos que lo más antes posible sea la audiencia de aplicación de medidas cautelares. Porque aún tenemos conocimiento de que los otros funcionarios que siguen trabajando en los ítems que es el cupo de ella, siguen pagándole a la concejal. Y es por ese motivo también que toda la bancada demócrata al parecer no la está apoyando y la han hecho a un costado. Asimismo, señaló que su cliente es presionado y hostigado en el desarrollo de sus funciones laborales. Por su parte, la concejal Yusco no quiso prestar declaraciones ante la prensa.